Un conjunto de colecciones cuya justificación es la enseñanza. Entonces todas estas colecciones que trajeron con una intención didáctica tenemos aproximadamente 70 mil piezas. Entonces voy a mostrarles poco a poco una idea de lo que fue la trayectoria de esta academia. Este hombre es muy importante para nosotros porque fue comisionado de España, es Jerónimo Antonio Gil, comisionado para fundar una escuela de grabado en la Nueva España. Y cuando él llegó tuvo tanto éxito esa escuela de grabado con sus clases de dibujo que al poco tiempo fundaron una escuela de dibujo público para artistas que más tarde se convirtió en la Real Academia de San Carlos en 1781. Y es muy importante que vean un conjunto de galerías y talleres porque es como les puedo mostrar el legado artístico. Porque con las colecciones tenemos colecciones de numismática, colecciones de estampa, colecciones de litografía, colecciones de pintura, colecciones de escultura y también de fotografía. Esa es muy valiosa la colección de fotografía en la actualidad. Miren, esta es como se veían las galerías en esa época. Esta galería, por ejemplo, la hicieron ex profeso. Hay dos galerías que se hicieron. Esta es de 1863, que es aproximadamente cuando se inauguró. Encontré un álbum, encontramos un álbum de un fotógrafo, Manuel Buenavad, que hizo este registro, este testimonio de lo que fue la academia y es el más antiguo testimonio de lo que fue. En la actualidad ahora nosotros tenemos estas salas y las estamos, se han restaurado y están preciosas y hacemos exposiciones de las colecciones antiguas en esta parte de la sala. Esta es la galería Clavel, que fue dedicada a un profesor de pintura. A los 10 años de estar en la academia le hicieron este homonaje de crear una sala, lo cual no es muy frecuente que se le haga un homenaje a un artista en vida. Entonces él era para que expusiera las obras de sus alumnos, que eran las primeras obras que tenían ya tendencias nacionales en los talleres para poder llevar a cabo la enseñanza, en qué se utilizaban estas piezas en estos talleres. Por ejemplo, pues esta es una fotografía donde ven a Diego Rivera en la parte superior. Él fue director de la academia un año nada más, nada más que resulta que quiso cambiar mucho las cosas y lo quitaron porque quería que los alumnos fueran obreros. Entonces, pues ya hubo un poco de problemas y entonces duró un año nada más. Pero él era alumno de Fabrés, un pintor que vino de España y cambió un poco la enseñanza porque empezó a usar la fotografía. Entonces los artistas copiaban de natural y luego lo comparaban con una fotografía y así los calificaban. Miren, por ejemplo, estos eran los modelos que ellos tenían, que realmente la copia de desnudo femenino se tardó muchos años en la academia porque, por ejemplo, las mujeres que querían entrar a la academia no les era permitido. Teníamos acceso, por ejemplo, tenían acceso los indígenas, pero las mujeres no tenían acceso. Se tardaron muchos años para poder ser alumnas y luego para poder también ser modelos. Casi siempre lo que hacíamos era copiar de figuras femeninas de escultura, era como lo resolvían. Pero así mujeres esto fue solo hasta principios del siglo XX. Miren, este también era un ejercicio que hacían de modelo vestido que hicieron con Fabrés y trajo muchos trajes europeos con chamberos y sacos así de distintos modelos para poderlos practicar. Estos eran también copias de, traían muchas cosas de Oriente y hacían la copia de la cima de los objetos y luego comparaban con estas fotografías. Aquí vemos, por ejemplo, las clases de dibujo ornamental que al principio se llamaba dibujo de adorno y luego dibujo de ornato, que fue uno de los cursos que más visitaban o que más escribían los artesanos. Porque nosotros desde el principio estamos muy interesados en tener una relación porque queremos mostrarle a los alumnos todo este material que muchas veces tenemos en las bodegas y que nadie conoce y pienso que son puntos de partida para nuevas creaciones de los estudiantes y que quizá la pueden utilizar de esa manera y que vale la pena que conozcan sus orígenes. Así que pienso que la colección que tienen ustedes es muy valiosa y que es muy importante que la visiten. Bueno, muchísimas gracias.